Así que hay sitios en Reddit y Wikipedia con curiosidades muy diversas, así que según pueda ir recogiendo un dato que encuentre y trataré de hacerle un vídeo. Oh vaya, hoy toca la granja de servidores de Toy Story, literalmente. Animar es un proceso largo y tedioso si quieres hacerlo bien. A pesar de que hoy en día hay programas que te hacen animaciones cutres para YouTube en cuestión de minutos, animar bien sigue siendo una tarea titánica. Pixar se creó con la intención de llevar la animación un paso más allá, queriendo hacer una película de animación en 3D completamente por ordenador. Hay debate si es o no la primera película de animación en 3D, pero es innegable que es la primera con una validación comercial innegable. Pero animar en 3D es un proceso más caro que animar en 2D. Veréis, para animar en 2D en los 90 solamente se necesitan lápiz, papel y una cámara muy muy fija. A partir de ahí es lo que quieras meterle para darle más calidad. Pero desde siempre animar en 3D ha requirido de ordenadores muy potentes que se dediquen exclusivamente a trabajar haciendo cada fotograma de la película. Para esto recurren a lo que se denomina como una granja de servidores. Una serie de ordenadores conectados en red cuya única función es crear los fotogramas, así optimizan al máximo todos los recursos. Cuando se anima en 3D, para hacer los cambios de forma rápida se usa una previsualización de muy baja calidad, mayormente con los polígonos básicos y las texturas más sencillas posibles. Así pueden ir preparando las poses para luego ir enviándolo a que se preparen los fotogramas. Una vez se envía una secuencia para animar, los servidores harán los cálculos necesarios para hacer el fotograma de la película, como la figura completa, las texturas, iluminación, física de pelo y tejidos, todo tipo de cálculos. Los ordenadores hacen todos los pequeños detalles que se presenten de forma algorítmica para que los animadores se centren solamente en animar los factores imprescindibles de la película y el resto se haga en masa para así optimizar el tiempo de producción. Son los servidores los encargados de hacer los fotogramas de los 81 minutos que dura la película de Toy Story. Asumiendo 24 fotogramas por segundo, nos dan al menos 116.640 fotogramas para hacer una de las películas de animación más importantes de todos los tiempos. Ahora, esos servidores deben estar en un sitio físico, la denominada granja de servidores, que en inglés se traduce igualmente como Servern Farm o granja de servidores. Así que, para darse un poco de humor, la gente de Pixar convirtió esa granja en algo parecido a una granja real. A cada uno de los 3.000 servidores se le dominó como un animal de granja y cada vez que uno de los servidores acababa de renderizar un fotograma sonaba el sonido de dicho animal, haciendo que, efectivamente, sea una granja algo parecido a una real, aunque solo sea por los sonidos. Ahora mismo Pixar tiene mejores y más potentes servidores, un total de 23.000 servidores de última generación. En comparación, un servidor de aquel entonces tardaba unas 7 horas en hacer un fotograma. Hoy, con la granja de servidores actuales, podrían estar renderizando la primera película a tiempo completamente real, lo que antes tardaba días o incluso meses en poder hacerse con la primera granja de servidores. Desde luego, Pixar ha avanzado muchísimo y espero que sigan teniendo esos animales de granja.